Y este viernes va a tener lugar la presentación del Club Balonmano Virgen de Gracia. Este viernes 6 de diciembre a las 12 en el Salón Sociocultural de Altura y dentro de las actividades programadas por el Ayuntamiento de Altura para estas Navidades, va a tener lugar la presentación oficial de los equipos que forman el Club Balonmano Virgen de Gracia. Dicha presentación contará además con una gran batucada, speaker de la Liga Sobal, sorteo de premios, paella de convivencia y muchas cosas más.